Música Hoy iniciamos un nuevo recorrido por los 528 kilómetros de la ruta del Sol Sector 2 desde el parque principal de Ocaña, norte de Santander Y mientras recorremos este municipio les contamos que la ruta del Sol Concesión Vial les presta servicios gratuitos de grúa, carro, taller u ambulancia Solo deben marcar la línea nacional 018-964-440 o el número 737 desde un teléfono Movistar Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de la ruta del Sol Sector 2 Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés Música El beneficio más importante es que todos los destinos, tanto Medellín, Bogotá, La Costa Pueden ser interconectados de manera muy fácil sin ningún tipo de restricción Música Las obras de arte en la obra civil Se refiere a las obras de alcantarillas, obras de drenaje, muros de contención Música Me parece una oportunidad muy buena ya que hoy en día las mujeres desempeñamos muchos trabajos Que antes solamente eran para los hombres Entonces me parece una oportunidad muy buena para las mujeres Música La ministra de transporte Cecilia Álvarez Correa anunció la inclusión de la vía Ocaña-Aguas-Claras-Puerto-Capulco-Gamarra A la ruta del Sol Concesión Vial Música La ministra de transporte Cecilia Álvarez Correa anunció la inversión de 1.2 billones de pesos En la vía Ocaña-Aguas-Claras-Puerto-Capulco-Gamarra Que fue incluida dentro de la concesionaria Ruta del Sol Música Y hoy hemos querido venir a socializar un proyecto Que me dicen que esperaban casi por 35 años en las palabras del señor alcalde Y hemos traído al vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Y a la concesión Ruta del Sol 2 Para mostrarle que este proyecto de 1.2 billones de pesos Que intervendrá a más de 80 kilómetros de carretera Será muy beneficioso para el desarrollo de Ocaña Jesús Antonio Sánchez, alcalde de Ocaña Destaca las principales características del otro sí Al contrato de concesión de la Ruta del Sol Sector 2 Somos una gran región, no es solamente el municipio de Ocaña Son 12 municipios que conforman la provincia Y sumado a eso va a ser la forma para poder llegar más fácil al interior Y al norte del país Pero también a los del norte, a los del interior Les va a quedar más fácil también llegar a la frontera con Venezuela Entonces yo creo que es una obra de gran impacto Que va a beneficiar enormemente a todo el país También se refirió a las características de la obra Vamos a reducir los tiempos de desplazamiento Y eso va a ser de gran beneficio para tanto movilizarse los ciudadanos Como los transportadores de carga pesada Que día a día pues sufren muchos temas de accidentalidad y retrasos en sus desplazamientos En el trayecto de Aguas Claras en Aguachica hasta Río de Oro Cesar Se realizarán trabajos muy importantes para estos municipios Aquí lo que estamos destacando es lo que se genera con este proyecto Es la conectividad del oriente al norte del país y viceversa Este tramo en amarillo básicamente es el alcance de la intervención Que conecta con la ruta del Sol 2 y con el río Magdalena Son 82 kilómetros en calzada sencilla Que corresponden, como lo decía la señora ministra Una inversión de 1.2 billones Se logra hoy la inversión de 1.2 millones de pesos Para adecuar lo que es la vía Río de Oro O la transversal más bien La vía Río de Oro Aguachica-Gamarra-Puerto Acapulco A buena hora en este momento para Ocaña Y toda la región del Catatumbo La presente obra que se trae como para nosotros Esto nos significaría estar cerca a la ruta del Sol Aproximadamente a 40 minutos Significaría toda la provincia del Catatumbo En lo que tiene que ver con el desarrollo económico En lo que tiene que ver con la viabilidad y la conectividad Hacia esta gran ruta del Sol La mano de obra de la región tendrá prioridad En la construcción de esta importante vía Como lo señala la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa Es un compromiso tanto de la Agencia Nacional del Ministerio Como la concesión de utilizar manos de obra calificada y no calificada de la región Porque los proyectos deben ser regionales y deben por tanto beneficiar el desarrollo social y económico de las regiones 82 kilómetros de longitud tiene esta carretera en la que se invertirá 1.2 billones de pesos Las obras de arte que se construyen en la ruta del Sol Sector 2 Tienen una función muy importante Drenar el agua para que no caiga sobre la carretera A lo largo de la construcción de la ruta del Sol Sector 2 Se aprecian algunas obras en concreto Destinadas a canalizar las aguas para que no pasen por la doble calzada Las obras de arte en la obra civil se refieren a las obras de alcantarillas Obras de drenaje Muros de contención Existen diferentes tipos de obra de arte Pero todas cumplen y tienen una función en común Tienen varias funciones Uno que es las obras de drenaje Que son alcantarillas Que son box Que son cunetas Son disipadores Que son Es el drenaje de la vía O si en el sitio hay una falla geológica Se utiliza el muro de contención En cuanto a la vía Que permite que no se desplace el material Y vaya a afectar la vía La construcción de estas obras es muy importante Y por supuesto beneficia a los usuarios de la vía Significan vasos comunicantes En cuanto a las aguas correntidas y la agua lluvia Entonces por ahí vamos a Por ahí se va a pasar todo el agua Todo el agua que pasa por el sector Dependiendo de la topografía Se ubican diferentes soluciones La ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad y calidad Consol continúa brindando oportunidades a las mujeres De la zona de influencia de la ruta del Sol Sector 2 Fernanda Díaz es la nueva integrante de la empresa Conducir un vehículo liviano Es una labor que ahora les corresponde a las mujeres de Consol Ella es Fernanda Díaz La nueva integrante de Consol Que se capacitó en el programa Creer Colombia Odebrecht Y ahora será conductora de vehículo liviano Ya hemos tocado la parte de obreras De operadoras de equipo pesado Pero ahora estamos trabajando con la parte de liviano Tenemos tres mujeres en el momento en la obra En las prácticas me pusieron a manejar el vehículo Entonces primero que todo pues para mirar a ver si tenía el conocimiento De que primero tenía que inspeccionar el vehículo Y ahí sí me pusieron a manejarlo en carretera Me parece una oportunidad muy buena Ya que hoy en día las mujeres desempeñamos muchos trabajos Que antes solamente eran para los hombres Entonces me parece una oportunidad muy buena para las mujeres Esta es la primera vez que Fernanda trabaja para una empresa estable Y esto la llena de alegría y motivación Para empezar su labor de la mejor manera Pues la verdad es la primera vez que me dan la oportunidad de trabajar en una empresa Entonces pues la expectatividad mía es hacerlo muy bien Para darme a conocer y así poder seguir trabajando Siempre ha sido una mujer independiente y trabajadora Pero esta vez asegura que sus condiciones económicas mejorarán notablemente Me siento muy contenta porque pues la verdad nunca he esperado una quincena Mi primer sueldo entonces pues me siento muy bien Vamos a tratar de que las mujeres estén también en ese espacio Donde alguna vez solamente era de hombres Y que la parte, las pruebas se hacen normal O sea no es que porque sea una mujer Tiene que reunir los requisitos, la calidad en el trabajo Como la hacen normalmente el hombre La concesionaria Ruta del Sol brinda oportunidades laborales A quienes viven en los 528 kilómetros de oportunidades Hacemos nuestra primera pausa pero al regreso esperen Ya se encuentra habilitado el nuevo intercambiador de Caño Alegre Las campañas de movilidad segura continúan esta vez para los peatones Del centro poblado de San Pedro de la Paz Y con la oficina móvil la Ruta del Sol concesión vial Está cada vez más cerca de los usuarios y habitantes de los 528 kilómetros Ya regresamos Viajar a Medellín, Bogotá o a la costa cada vez es más sencillo Con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 Las obras continúan y ya se encuentra habilitado el intercambiador de Caño Alegre El cual permite llegar a diferentes partes del país En la Ruta del Sol Sector 2 las obras avanzan a toda marcha Por eso ya se puso al servicio de los usuarios el intercambiador de Caño Alegre Antiguamente teníamos una glorieta a nivel Era una glorieta que aunque permitía todos los flujos Era insuficiente porque ya presentábamos un volumen vehicular alto En este momento tenemos un intercambiador a desnivel Que nos permite todos los movimientos Podemos hacer este paso sobre lo que antiguamente era la glorieta Sin disminuir la velocidad de diseño actual que es 100 kilómetros por hora El tráfico vehicular que transita por esta zona Se puede dirigir hacia Medellín, Puerto Salgar y Puerto Boyacán El beneficio más importante es que todos los destinos Tanto Medellín, Bogotá, la costa Pueden ser interconectados de manera muy fácil Sin ningún tipo de restricción Este nuevo intercambiador mejora el tráfico hacia Medellín Hacia el norte y hacia el centro del país Además de ofrecer otros beneficios para los conductores De la Ruta del Sol Sector 2 Los vehículos van a atravesar esta glorieta Sin ningún tipo de riesgo No van a haber entrecruzamientos Y lo otro Que ellos no van a tener necesidad de reducir velocidades Porque tanto los vehículos que transitan por la parte superior de la glorieta Nunca van a disminuir la velocidad Y los vehículos que se incorporan tienen sus respectivos carriles de aceleración y desaceleración Con la puesta al servicio del intercambiador de Caño Alegre Los usuarios y vecinos de la Ruta del Sol Sector 2 Acortan distancias y multiplican oportunidades En San Pedro de la Paz Uno de los centros poblados de la Ruta del Sol Sector 2 Se llevó a cabo una campaña de movilidad segura para los peatones Las campañas de movilidad segura permiten enseñar y capacitar a usuarios, peatones y comunidad en general De la Ruta del Sol Sector 2 sobre temas relacionados con seguridad vial Estas campañas también se realizan puerta a puerta para los peatones de la doble calzada Eso que hacemos también a lo largo de la vía Especialmente en los centros poblados Donde tratamos de llegar también con un mensaje educativo Para ir invitando a las personas a que tengamos mucho cuidado cuando nos movilizamos en la vía De hecho lo más importante para nosotros es estar cerca de las personas Y poder con ellos también contar como aliados de la movilidad segura Jornadas como la que se llevó a cabo en San Pedro de la Paz Enseñan que las normas de seguridad vial se deben respetar Y que nuestra vida está en juego Por eso debemos preservarla Básicamente es como, diésemos, reforzar el proceso que es lo de la verma Donde va precisamente como el espacio por donde ellos pueden movilizarse de forma segura El cuidado que deben tener con los niños cerca de la vía Pues es muy bueno porque sobre la inteligencia vial Y sobre lo que ustedes vienen diciendo Ya uno aprende mucho Ya uno tiene más conocimiento sobre los niños Ya sabe uno que no debe dejar los niños por ahí cerquita de la vía Poner mucho cuidado al pasar la vía Poner mucho cuidado cuando ellos se van para el colegio Como siempre hay mucho tránsito Entonces tiene que estar uno muy pendiente para pasarlo Esta iniciativa hace parte de las diferentes actividades de educación vial Que desarrolla la concesionaria Ruta del Sol En su objetivo de generar conciencia para que los usuarios y la comunidad Aprendan a relacionarse con la doble calzada Todos esos elementos los que tratamos nosotros de llegar Y también, diésemos, dejar algún mensaje educativo permanentemente En la acción de conquistarlos para eso de la movilidad segura La concesionaria Ruta del Sol continúa enseñando a jóvenes, niños y adultos A relacionarse con la nueva carretera La oficina móvil y los centros de atención a la comunidad Son algunos de los medios que tiene la Ruta del Sol concesión vial Para acercarse a los usuarios y vecinos de la doble calzada Mantener el contacto en todo momento con las comunidades de la Ruta del Sol Sector 2 Es uno de los principales objetivos de la concesionaria Ruta del Sol Por esta razón, se tiene a disposición una oficina móvil Que llega a todos los rincones de los 528 kilómetros de oportunidades Si efectivamente nosotros contamos con el servicio de atención móvil Tenemos una oficina que regularmente visita los diferentes centros de atención Que quedan distantes a los cascos urbanos O a los centros de atención fijos que tenemos también En algunos lugares de los 528 kilómetros de vía La oficina móvil lleva a los usuarios y vecinos Los servicios que presta la concesionaria Ruta del Sol Con el fin de que puedan resolver sus inquietudes A través de ella, aparte de ser un requisito contractual También es de suma importancia para la Ruta del Sol Estar en contacto con las comunidades de los diferentes centros poblados Llevarles información de cómo va el avance del proyecto Y estar dispuestas a escuchar las inquietudes que presenten las diferentes personas Que habitan estos centros poblados La oficina móvil también se utiliza para acompañar los programas Del plan social básico como el de movilidad segura La oficina móvil es una gran herramienta Nos permite establecer ese contacto y conocer más a fondo las comunidades Y que ellas a su vez conozcan más el proyecto de la construcción de la vía La oficina móvil también hace acompañamiento a otros programas Como son movilidad segura Y es ahí también donde los profesionales de los centros de atención Están atentas a las inquietudes que pueda presentar la comunidad Y los usuarios de la vía Además de este servicio, la concesionaria Ruta del Sol Cuenta con seis centros de atención a la comunidad Para recibir las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la comunidad Los centros de atención los identificamos como CAC Que son centros de atención a la comunidad Estos están ubicados en seis lugares estratégicos Puerto Boyacá, San Alberto, San Martín, Aguachica, Pailitas y Curumaní Y la coordinación de estos centros está ubicada en la Lizama La concesionaria Ruta del Sol trabaja para estar más cerca de las comunidades Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen ¿Qué son las cercas vivas y qué funciones cumplen en la Ruta del Sol Sector 2? Y las pantallas informativas le permiten estar informado las 24 horas del día Ya regresamos En la Ruta del Sol Sector 2 se siembra una cerca viva Elizabeth Roldán, responsable de Medio Ambiente de Consol Nos cuenta en qué consiste esta siembra La concesionaria Ruta del Sol se preocupa por el medio ambiente Por eso a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades Construye lo que se llama una cerca viva Las cercas vivas son unas cercas de limón swingland De una especie de limón swingland que estamos sembrando en la vía En todo el corredor vial va a ir instalado de lado y lado En lo que es el límite, en la franja ambiental, en el límite de las dos vías Esta planta de limón no es perjudicial y sustituye las cercas de alambre de púas o muros de concreto Esto principalmente sirve para que la fauna no se pueda atravesar Y que ellos se puedan causar a los vasos de fauna que tenemos instalados en diferentes puntos de la obra Cuando esta planta no se puede sembrar se ofrecen otras opciones Entrar, hablar con el propietario y darle otras opciones para sembrar como cerca viva en ese pedazo del predio La siembra se va haciendo de acuerdo al avance del proyecto Nosotros entregamos poritos a la Agencia Nacional, a la ANI Y mientras avanza el proyecto nosotros vamos sembrando Construcción de la cerca viva tiene como beneficios la delimitación entre las fincas y la nueva carretera La seguridad para los animales, la protección contra el viento y los rigores del clima Y la reducción de la erosión por agua y viento Los usuarios de la ruta del Sol Sector 2 pueden estar atentos a todo lo que ocurre en la carretera A través de las pantallas informativas o paneles de mensaje variable 15 paneles de mensaje variable o pantallas informativas Brindan información permanente a los usuarios de la ruta del Sol Sector 2 Todo el corredor vial, sobre todo la concesión que inicia desde Puerto Salgar Y termina en San Roque Los mensajes se programan desde el Centro de Control Operacional CCO De la Lisama Santander y orientan a los usuarios de la vía Cuando transitan por la ruta del Sol Sector 2 La función que tienen estos paneles es principalmente Informar a los usuarios que transitan sobre la vía Todas las incidencias, eventos y cualquier tipo de circunstancia que se presente en el corredor vial La ubicación de los paneles se organizó estratégicamente para cubrir los 528 kilómetros de oportunidades Los paneles cuentan con un sistema de comunicación vía GSM Que utiliza la red de comunicación celular Y el suministro de energía se hace a través de paneles solares Con esto nosotros garantizamos que los paneles funcionen las 24 horas del día Y tengan comunicación permanente Mantener bien informados a los usuarios y vecinos de la doble calzada Es una prioridad para la concesionaria Ruta del Sol Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 Pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia Llamando a la línea nacional 018-964-440 O al numeral 737 desde un teléfono Movistar Si desea conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba C, Ruta del Sol Y en Flickr, Ruta del Sol Concesión Vial Soy Marley Amado y los espero en una próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2 Para seguir conociendo los avances de la obra y todas las historias de usuarios y vecinos de la doble calzada ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos